Aunque encontrándose en un centro correccional, las internas de RAFEI Mujeres siguen disfrutando de las actividades que como país nos representan y hoy desfilaron hermosos disfraces, confeccionados en su mayoría por ellas mismas. Y siempre se le ha dado participación a las internas, para que puedan no solamente convivir con todas las fechas históricas, patrióticas, sino también con todas las fechas importantes que se celebran en el país, de forma que ellas no se sientan aisladas. Como parte de una real rehabilitación, las encargadas del centro les brindan la oportunidad de aprender diversas actividades artísticas, incluyendo belleza, tejido y barro, las cuales en un futuro les pueden servir de trabajo, alejándolas así de lo que un día les hizo entrar a la cárcel. Felices bailaron y cantaron, olvidándose por unas horas de su realidad, de la cual con actividades como estas se podrán ver liberadas. Para Telenoticias, desde Santiago, Susana Rodríguez.